En el grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, brindamos atención legal y psicológica a mujeres que requieren reorientar su vida, salir de relaciones de violencia y lo seguiremos haciendo durante la pandemia porque es necesario. Aprovecha la oportunidad de orientar y asesorar a las adolescentes a través de nuestro curso Taller Guapas, grupo unánime de adolescentes poderosas, autónomas y seguras, el cual tiene como objetivo que las adolescentes construyan un proyecto de vida realista y libre de violencia, ayudándolas a identificar los factores de riesgo que podrían obstaculizar su desarrollo. Este curso está dirigido a mujeres de entre 12 y 18 años. Puedes optar por sesiones individuales personalizadas una vez a la semana o un taller grupal, pero también contamos con modalidad en línea. Las fechas de inicio se acercan 15, 22 y 29 de agosto. Escríbenos a nuestro correo electrónico o llámanos al 951-516-6810. Te invitamos a ser parte de esta iniciativa de sororidad porque adolescentes poderosas, autónomas y seguras serán las protagonistas de la sociedad que merecemos.